hola 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 amigos de fútbol total espero que estén muy bien amigos asistencia de luis díaz el día de hoy ante el aston villa aston villa cae local 1 por 2 ante el leer porque sigue en la lucha la premier lead asistencia lucho díaz para sadio mané luego trayendo lo que dice la prensa europea y reaccionando al partido del liverpool y arrancamos con lo que ha publicado el diario go al punto con acerca de la asistencia de luis díaz y publicó esto asistencia de luis díaz para seguir en la pelea esto dice go al punto com por su parte así publicó invictos la noticia y asistencia de luis díaz hoy otra vez apareciendo en un partido importante para liverpool luis díaz ha participado directamente en seis anotaciones tres goles y tres asistencia en sus últimos siete partidos con liverpool lucho la está rompiendo con toda su temporada en el debut como los red colombia presente elogios de la prensa mexicana luis díaz por su parte aquí en colombia diario el tiempo publicó y sacó esta noticia luis díaz imparable vean su gran asistencia para el gol de mané y esta portada es en que por tema hecho de autor no puedo mostrar lo que son jugadas de este compromiso lo pueden ver ahí en el tiempo por su parte esta fue la portada del diario as puntocom liverpool gana y se pone con los mismos puntos del sitio ya sabemos que la diferencia de gol favorece en ese momento al city también un partido pendiente por su parte el diario marca puntocom ha publicado esto el liverpool vence y pasa la presión al city con ese partido pendiente city está obligado a ganar así lo publicó el diario inglés sky sports liverpool vence a al aston villa y mantiene viva sus esperanzas de título diario latinoamericano olé en argentina el liverpool se le dio vuelta al divo y alcanzó al city los redes empezaron abajo y el aston villa de martínez lo revivieron con el 2 a 1 que sigue en la pelea por la premier league y yo me despido con este elogio de pablo girat periodista argentino ya sea con goles o asistencias este tipo siempre aparece lo de luis díaz en liverpool es de no creer amigos like comenta y suscríbete recuerda visitar one football en la descripción está el link la mejor app de deportes para que sigas a tu equipo jugar y total de posiciones por encima fecha y además fútbol en vivo ahí en la descripción les dejo el enlace bye bye